¿Cuál es la primera gobernación que se ha intervenido? Yo hoy soy objeto de una persecución bastante fuerte del oficialismo. Justamente me costó el cambio de carpa a Colorado. Ese estado del oficialismo... Gobernador, ¿cuál es tu renuncia ahora? ¿Qué documento que se ha hecho? Esta es una ratificación. ¿La ratificación de la juzgada, la juzgada, la juzgada... No, no, solamente es por cambio de directiva de la juzgada. Sí, este es un cambio de directiva de la junta. Entonces hoy vengo a ratificarme ante esta nueva presidencia de que yo no renuncio. No renuncio. Gobernador, basta esperar que termine la intervención. Así mismo. Bueno, hasta ahora, según tu parecer, Gobernador, ¿cómo transcurre la intervención también? ¿Cómo actúa el interventor designado? Y mira, yo creo que están haciendo mal sus papeles. Están haciendo mal sus papeles. No deben tocar el personal, están tocando personales. Mudando gente, descontratando a personas, dando desembolsos grandes para obras y no se están haciendo las obras. Es la primera vez que, por ejemplo, se desembolsó 450 millones para empedrados de Fasar y Garay. Y hasta ahora, yo constaté, yo inclusive estuve por los lugares, ayer inclusive estuve caminando por allá y solamente hay un raspaje de calle, ¿verdad? Eso jamás ocurrió dentro de una administración, porque cuando se desembolsa, se desembolsa el 30% del costo de una obra. Y ahí ya, al día siguiente, ya la firma adjudicada debe por lo menos descargar ya piedras, arena y ya empezar las obras. ¿Vas a denunciar este hecho? Sí, se tiene que denunciar. Ya hay una denuncia hecha en el Ministerio del Interior. Sí. ¿Vas a formular una nueva denuncia? No, no, no. ¿Vas a juntar este detalle de la obra? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que vas a hacer en la Junta también? ¿Solamente presentar este documento o vas a presionarte también? No, no, no. Yo ya presenté. Acá solamente me sentaba. Ahora me estoy retirando, ¿verdad? Y vine a presentar, fui a la escribanía, ratifique esto y ahora ya hice la mesenta. ¿Vas a acompañar nuevamente este periodo de la nueva presidencia? Por supuesto, se merece. El presidente es una persona que también se merece el acompañamiento. Ojalá que volvamos todos y seamos los guaireños quienes conduzcamos la gobernación. Estamos preocupados por la gente capitalina que no tiene nada que ver y viene a manejarnos. Gobernador, esta ratificación de su no renuncia se debe a los rumores que existieron de que tras el cambio de la comisión directiva iban a cambiar el reglamento para poder aprobar la copia de su renuncia. Desconozco eso. Yo solamente vengo por el cambio de presidencia, vengo a ratificarme de que voy a ser siendo el gobernador sin renuncia. Gracias. 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 Gracias.